El Barcelona ya se entrena en el Volkspark Stadium de Hamburgo, donde mañana disputará el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League contra el Shakhtar Donex, que juega en Hamburgo debido a las condiciones de guerra que está sufriendo Ucrania. Antes del entrenamiento han atendido a los medios de comunicación el central francés Jules Koundé y el entrenador barcelonista Xavi Hernández, que ha manifestado su convencimiento de que cuando se cumplen dos años de su llegada como entrenador al FC Barcelona, su proyecto va por buen camino. Ha señalado que el partido del que guarda mejor recuerdo es el de la final de la Supercopa contra el Real Madrid y ha calificado el partido de mañana frente al Shakhtar como una gran oportunidad. Cuidado porque este estadio que ven ustedes a nuestras espaldas va a estar lleno, lleno de seguidores ucranianos. El Shakhtar tiene una gran cantidad de seguidores residentes en Alemania que prácticamente han agotado ya las entradas para el partido. Por lo tanto no se va a tratar de ningún trámite, va a ser un partido complicado para el Barcelona en un escenario difícil. Xavi ha señalado que evidentemente se hizo un mal partido contra la Real Sociedad, que hay muchas cosas que mejorar, pero considera que el equipo va por buen camino para mejorarlas. En una línea muy similar se ha manifestado Jules Condé, que posiblemente va a jugar de central. Xavi ha anunciado que Cancelo, que ha jugado los dos últimos partidos más avanzados en su demarcación, va a jugar de nuevo de lateral, su posición natural.